Rirla vi por ahí, tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo viso a ella Dame ella, que abogado y sus sueños en esa boteira Ayer te vi, solita, esa carita bonita Y hablo que mamacita Ejey, Diego Fernández Y hace más de un mes, déjate con el bokeh Qué guaputas ganas tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Tienes sellecito como te de columna Qué guaputas ganas tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Pones sellecito como te ves de culona Yo pa' mí te acualleteo, fumeteo En la disco me era un perreo Me pusiste en vino y en falda pa' ver si yo te ateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no pa' imaginarme Tu culo en tanga No tenés calda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tenés grandote por el entrano Te escondes sellecito como te ves de columna Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La por ti pregunté y hace más de un mes Déjate con el bokeh Qué weputa gana tu madre Sartes 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 Te mentiría, te iba a ser loca por verte Por verte Por tu color No te voy a mentiría, te iba a ser loca por verte No te voy a mentiría, te iba a ser loca por verte